Y ese es tu amigo, cariño Falto de una colina, construyó su casita Bajando por la quebrada, tiene su chacrita Cuidaba su rebaño, su linda Cholita Y él con dos bueyes fuertes, arapa la tierra Y él tocó a su puerta, dos hombres muy malos Lo culparon de un robo, y lo encarcelaron Queriendo ver su Cholita, intentó fugarse Y en esa maldita fuga, lo asesinaron Música Y el quebrada, construyó su casita Bajando por la quebrada, tiene su chacrita Música Cuidaba su rebaño, su linda Cholita Y él con dos bueyes fuertes, arapa la tierra Un día tocó a su puerta, dos hombres muy malos Lo culparon de un robo, y lo encarcelaron Queriendo ver su Cholita, intentó fugarse Y en esa maldita fuga, lo asesinaron Música Y en esa maldita fuga, lo asesinaron Y en esa maldita fuga, lo asesinaron Música Música Música